¿Qué es la lógica proposicional? Iniciaremos con el tema de lógica proposicional, que es una rama de la lógica formal con el propósito de estructurar aún más el pensamiento, lo cual ayuda a razonar con mayor exactitud y utilidad, ya que permite comprender la relación que existe entre el lenguaje natural y el lenguaje simbólico. Una proposición lógica es un enunciado lingüístico que debe cumplir con la condición de poder ser falso o verdadero. Estos enunciados son llamados proposiciones simples, y la unión de proposiciones de dos o más proposiciones simples es llamada proposición compuesta. Un ejemplo de proposición simple puede ser Hoy es sábado, ya que tiene un valor de verdad, o es verdadero o es falso. Y si unimos esta proposición con la proposición estudio filosofía, que también tiene un valor de verdad y colocamos un conector lógico como I, me queda la proposición compuesta Hoy es sábado y estudio filosofía. Para verificar si esta proposición compuesta es falsa o verdadera, utilizamos las tablas de verdad. Ahora recordemos los conectores lógicos. El primero es el conector lógico de la conjunción, que se le conoce como I, y su representación simbólica es este símbolo. El segundo conector lógico que tenemos es el de la disyunción, que se lee como O, y se representa con el siguiente símbolo. Continuamos con el conector de la negación, cuyo símbolo es. Luego tenemos conector condicional, que se lee como SI, ENTONCES, y simbólicamente representado con una flecha. Y finalmente tenemos el conector bicondicional, que se lee como SI y solo SI, y simbólicamente es una flecha de doble sentido. Para encontrar el valor de verdad de cada proposición compuesta según su conector, lo que hacemos es realizar una tabla de verdad en la que encontremos el valor para cada conector y dos proposiciones. Tenemos dos proposiciones, P y Q respectivamente. Ubicamos los valores de verdad para cada una. La primera opción es que P sea verdadero y Q sea verdadero. La segunda opción es que P sea verdadero y Q sea falsa. La tercera opción es que P sea falsa y Q sea verdadera. Y por último, tenemos que las dos proposiciones sean falsas. El primer conector para el que encontramos los valores de verdad es para la negación de P, quien toma los valores opuestos a los que toma P, es decir, si P es verdadero, no P es falso. Y si P es falso, no P es verdadero. El siguiente conector a trabajar es el de la conjunción. Cuando encontramos una proposición compuesta con este conector, solo va a ser verdadera si las dos proposiciones simples son verdaderas, de lo contrario será falso. El siguiente conector a trabajar es el de la disyunción. Y tenemos que solo es falso cuando ambas proposiciones son falsas. De no ser así, es verdadero. El siguiente conector a trabajar es el condicional. Para ese conector tenemos que solo es falso cuando vamos de una verdad a una falsedad. En los otros casos, es verdadero. Y finalmente, para el bicondicional, va a ser verdadero cuando sean iguales los valores de las proposiciones. Es decir, cuando las dos proposiciones son verdaderas o cuando las dos proposiciones son falsas. Vamos a encontrar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Si P entonces Q, o P o Q. Lo primero que hacemos es identificar cuántas proposiciones simples hay y calcular cuántas combinaciones son posibles. En este caso, hay dos proposiciones. Las combinaciones posibles son cuatro. Si tuviéramos tres proposiciones simples, las posibles combinaciones serían ocho. Y así sucesivamente, siempre en potencias de dos. Ya conocemos los valores para P y Q. Los ubicamos en la tabla. También conocemos los valores P entonces Q. Y los valores de P o Q. El único valor que nos falta encontrar es el de P entonces Q. O P o Q. Para ello, tomamos el primer valor de P entonces Q y el primer valor de P o Q. Y operamos estos dos valores con el conector O. Es decir, verdadero o verdadero, teniendo como respuesta verdadero. Recordemos que el conector de la disyunción solo será falso cuando ambas proposiciones sean falsas. La segunda proposición es falso o verdadero, que sería verdadero. La tercera proposición es verdadera o verdadera, que es verdadero. Y la última proposición que es verdadero o falso, verdadero. Para finalizar, es importante saber que, si el resultado de una tabla de verdad son todas verdades, como el caso anterior, se llama tautología. Si por el contrario, todas las respuestas son falsas, se llama contradicción. Y finalmente, si las respuestas son combinadas entre falso y verdadero, se llama contingencia. Continuando con el tema, ahora vamos a hablar de cuantificadores. Existen especialmente en matemáticas expresiones que contienen variables tales como x, y, z, para las cuales su valor de verdad depende del valor que tome la variable. Por ejemplo, x más 1 igual a 2. Esta proposición es verdadera si x es igual a 1 y falsa si x es diferente a 1. Estas proposiciones se les llama proposiciones abiertas. Estas proposiciones se les asigna una expresión llamada cuantificador, que permite restringir los valores de las variables de tal forma que la proposición toma un solo valor de verdad para dicha restricción. El primer cuantificador a trabajar se llama existencial, se simboliza con, y se nombra existe. Este cuantificador significa que, por lo menos, un elemento del conjunto verifica la condición dada por una proposición p, x. Por ejemplo, nos dan la proposición p, x, y x más 3 igual 10. Y el conjunto de referencias son los números reales, con lo que escribiremos existe por lo menos un valor para x que pertenezca a los números reales tal que cumpla con la proposición bx. Haciendo el razonamiento respectivo, podemos concluir que x debe tomar el valor de 7, y que 7 es número que pertenece a los reales. Por lo tanto, la proposición es verdadera. El segundo cuantificador se llama universal, se simboliza y se nombra para todo o para cada. Este cuantificador significa que todos los elementos que pertenecen al conjunto deben cumplir con la condición dada en una proposición, q, x. Por ejemplo, nos dan la proposición q, x, 2, x, menos 1 igual a 0, y el conjunto de referencia todos los reales. Escribiendo esta proposición con el cuantificador nos quedaría, para todo x que pertenece a los reales, tal que cumpla la condición de la proposición q, x. Por lo que sería falsa esta proposición, pues solo hay un valor que puede tomar x en la proposición. Para profundizar el tema, es necesario acudir al material de profundización propuesto. ¡Gracias!